vamos a leer la siguiente nota informativa y vamos a ver cuál de estos tres títulos es el que le corresponde la nota informativa dice los paneles solares son una forma de producir energía sin contaminar vamos a ver lo que dice el primer título cuidado de las plantas este no porque habla de las plantas el último el sistema solar tampoco le corresponde ese título aunque aquí miramos un sol no habla del sistema solar habla de los paneles solares o sea estos cuadritos que están aquí son los paneles solares por lo tanto el tema sería energías que no contaminan selecciona un tema de interés en tu comunidad y escribe una nota informativa puede ser acerca del cuidado del agua de la pandemia de las artesanías o de cualquier otro tema que tú consideres de interés para ti yo voy a hablar acerca de las artesanías bueno pero primero les voy a decir que es una artesanía una artesanía es algo que hacen las personas con las manos o sea que no utilizan ninguna maquinaria así es que el título es artesanías de barro cuerpo de la nota aquí vamos a escribir algo relacionado con el tema y yo escribí lo siguiente en méxico utilizamos vasos platos cazuelas y todo tipo de vasicas de barro porque no contaminan así cuidamos el medio ambiente recuerde que las notas informativas también van las imágenes yo puse las siguientes imágenes ustedes saben qué es esto miren esto es un jarro las personas aquí le ponen agua este que está aquí arriba es el vaso así es que tú vas y tomas el agua purificada y la hechas aquí en este jarrito y aquí el agua se va a enfriar la siguiente es una cazuela aquí las personas hacen el asado o las sopas esta es una jarra para servir el chocolate y estos son sus vasitos ahora les cuento algo muy importante miren saben qué es esto este artefacto es una tinaja estas tinajas normalmente las personas las ponían debajo de un arbolito siempre estaban afuera de la casa y debajo de un árbol y esta boquita la tapaban con un plato para agarrar el agua utilizaban la mitad de la cáscara de un coco así como esta y a esta le llamaban jícara esta jícara la agarraban la metían aquí en la tinaja agarraban el agua y se la tomaban ya después que la tinaja se hacía un agujerito o ya no servía las personas las agarraban para hacer las piñatas antes hacían las piñatas con las tinajas viejas que ya no utilizaban de las notas informativas que nosotros hacemos las podemos utilizar para hacer nuestro periódico mural vamos a suponer de que en cada mes por ejemplo en septiembre y en octubre vamos a tomar estos meses como ejemplo siempre en el salón hacemos nuestro periódico mural de cada mes verdad y en septiembre ponemos todas las fechas que son importantes para nosotros por ejemplo septiembre es el mes patrio aquí festejamos la independencia en octubre celebramos las naciones unidas pero también podemos hacer periódicos murales acerca de otros temas no solamente de las efemérides de cada mes por eso aquí nos dicen completa la tabla para organizar un periódico mural el periódico mural que tú quieras por ejemplo de qué tema quieres hablar bueno yo quiero hablar acerca de las vacunas así es que mi periódico mural va a tener imágenes relacionadas con las vacunas el título del periódico mural sería la importancia de las vacunas que materiales necesito necesito cartulinas marcadores pegamento tijeras en la cartulina yo voy a empezar a dibujar o voy a pegar imágenes que yo me encuentre donde lo quieres exhibir yo lo quiero exhibir en la pared del pasillo principal y aquí tengo más o menos un machote de cómo lo voy a hacer así como dice aquí mira el título del periódico la importancia de las vacunas en los niños como hablo de los niños voy a tener que poner imágenes de niños ya sea de bebés o de niños pequeños de 4 5 6 o hasta 10 años también voy a poner aquí a una enfermera o a una doctora y voy a poner algunas notas que se relacionen con las vacunas como pueden ser las vacunas nos protegen las vacunas nos cuidan en fin todo esto es lo que yo necesito para hacer mi periódico mural escribe el número que corresponda a cada imagen número 1 nota informativa de estas la primera imagen es una nota informativa porque nos están dando una noticia y nos ponen también una imagen relacionada con la noticia o con lo que nos quieren decir número 2 fuente de consulta una fuente de consulta puede ser un libro así como este también puede ser una revista de divulgación científica también las redes sociales recuerden que las fuentes de consulta tienen más de una hoja a diferencia de la nota informativa que solamente puede ser una hoja o media hoja nada más esto es algo pequeñito ya la fuente de consulta ya es más grande número 3 periódico mural el periódico mural es este el que tenemos en el centro se habla acerca de un tema y del tema que tú vas a hablar vas a poner textos e imágenes que se relacionen con el tema que tú estás hablando así como aquí que dice día mundial de la tierra en la tierra viven las plantas y los animales por eso aquí ponemos unas plantitas unos animalitos en la tierra tenemos agua hay aire hay tierra y hay fuego si se fijan estas imágenes están relacionadas con el tema colorea lazo las expresiones que describan tu aprendizaje si tú ya sabes los tres conceptos pues simplemente las vas a subrayar la primera expresión dice conozco lo que es un periódico mural recuerden que ya saben lo que es un periódico mural verdad es este que tenemos aquí en medio puedo escribir una nota informativa también en las clases anteriores ya escribimos algunas notas informativas así como la número 1 puedo elegir fuentes de información para saber más sobre un tema recuerden que van a buscar en las revistas en los libros o en las páginas de internet y Gracias por ver el video.